Un deseo siento florecer Vos y yo somos fuertes A mitad del desespero tengo fe Todo estará bien Y aunque ahora los estrellas tomando Nueva abrazos y fe y un abrazo Los pequeños saldrán a correr Otra vez Por eso canta fuerte y claro Canta con fe y esperanza Tú y yo juntos lo vamos a hacer Por eso canta por los tuyos Canta por tu pueblo Canta si adecima un nuevo amanecer Ahora sí es el tiempo de creer Un deseo vemos florecer En tus ojos lo veo Hay certeza es tiempo de creer Todo estará bien Y aunque ahora lo estreche tomando Pronto habrá dos cafés Y aunque ahora sí es el tiempo de creer Y aunque ahora sí es el tiempo de creer Por eso canta por los tuyos Por eso canta por los tuyos Canta por tu pueblo Canta si adecima un nuevo amanecer Ahora sí es el tiempo de creer Canta por tu pueblo Canta por tu pueblo